Y qué más Hace rato que no sé nada de ti Eso Trabajo con alguien pero ya estoy free Cuento para vivir mi tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Cuento para vivir mi tiempo No salgo hace tiempo Papi nos perdemos Y nos parqueamos Y nos prendemos Para la secar lo bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Hacia abajo Papi nos perdemos Y nos parqueamos Y nos prendemos Para la secar lo bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Allá Baby, qué más Hace rato que no sé nada de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Puesta para vivir mi tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Puesta para vivir mi tiempo No salgo hace tiempo Y la vueltecita Y además lo puede pasar Que no vaya mal Estoy a embarazar Tener cosas pendientes Puedes repasar Tener un huevito difícil de reemplazar No sé si te convenza Y otra con Rosacito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa Porque no piensa Pasamos por el barrio Pobre hierba Pobre la boca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta para ti ¿Y cómo dice? No siento que me Baby, qué más Hace rato que no sé nada de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Puesta para vivir mi viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Ese rato que no sé nada de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Puesta para vivir mi viejo tiempo No salgo hace tiempo